Estás escuchando Radio Grito, WPDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños. Lunair Studios presenta El Posidio Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo. El Posidio Mañanero, lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Y llegó este fabuloso jueves 8 de febrero del 2024. Buenos días Puerto Rico, buenos días Oeste, espero que estén sumamente bien y bendecidos, con muy buena energía, ya empieza el fin de semana. Y obviamente hoy El Posidio Mañanero siempre te tiene las novedades tempranito para que mira, coja la cullilanda, como dicen por ahí. Hay tantas cosas que han pasado de ayer para hoy, que esto a veces es increíble. Pero mira, 8 con 2, ¿dónde me puedes sintonizar? Esto es bien sencillo. Me puedes buscar en nuestras plataformas de Lunair Studios, Radio Grito Lares, El Posidio Mañanero, o llamarme a la emisora, el 187-897-1200, para que se queden y me digan en qué pueblo está, tiene energía eléctrica o no. Hoy nos levantamos con más de 18 mil personas que no tienen aparentemente energía eléctrica. Y esto por conducto de simplemente las lluvias que sucedieron ayer, que se espera que para la mañana de hoy culmine y cese todo esto de las lluvias. Por lo menos para el oeste, no sé en dónde tú estás, porque tengo gente que me sintoniza en Orlando. Tengo gente que ahora mismo está pegado conmigo a través de las redes sociales desde Texas. Tengo gente desde Chicago, saludo a nuestra diáspora que siempre nos sintoniza, y a nuestros amigos americanos, que a pesar que me dicen, a veces yo no entiendo mucho, Jackie, porque tú hablas rápido, pero es que tengo muchas veces americanas, amistades nuevas, que se nos han mudado para Puerto Rico, y que en Morning Show, pues los tienen día, y aunque no entiendan mucho, mira, van buscando poco a poco, poco a poco, porque usted puede buscar nuestro canal de YouTube, Lunaire Studios, y nuestra página web, lunairestudios.com, y se va a dar cuenta de todas las fabulosas entrevistas que hacemos continuamente para ti. Hoy es una mañana bastante interesante, vamos a estar dialogando con uno de los alcaldes más esperados en el postillo, porque hace tiempito que no lo tenemos, hace meses, y es que el alcalde de las Marías, Edwin Soto, nos va a estar acompañando un ratito, temprano, también vamos a escuchar hoy una entrevista con Cristino, de Rainy Job Corps Club de Leones, hay unos beneficios para ustedes, bien pendientes para que pasen la voz, nuestra gente de la edad avanzada, ustedes saben que yo siempre les tengo cositas así en el postillo mañanero, me quemé, espérate, este cafecito está rico, ustedes están brindando conmigo, ¿quién se está conectando? Voy a darle un segundo ahí, en lo que me trago mi café. Rico y sabroso, café lareño, 8.4, mira, aparentemente y alegadamente atropellaron ayer a una chica, y esto porque el conductor aparentemente no vio a la chica cruzando en una zona no apta, ¿verdad?, para peatones. Entonces, aparentemente, él no la vio y la impactó. Esto fue atropellada al frente de residencial Jardines Paraíso. Así que, esta es, comenzamos de esta manera, ¿verdad?, positivamente porque la lluvia se nos va, en el día de hoy, en el transcurso de la mañana de hoy, fuertes lluvias para caguas, inundaciones, bueno, los videos en las redes sociales están por ahí, pero se había hablado de la problemática cuando la venta a veces se tira a la calle, que tiene que tener mucho cuidado. Esto se reportó ayer a las 6, que diga, hoy a las 6 de la mañana, en la avenida Park Gardens, donde la femenina fue impactada por este vehículo. La perjudicada tiene aproximadamente unos 60 años de edad, y la misma fue llevada a centro médico en condición de cuidado. Así que, esto sigue en investigación, porque el conductor, lamentablemente, abandonó la escena. Se dice que se no se veía, que estaba lloviendo, aparentemente y alejadamente, entonces, voló, y que no vio a esta señora cruzando. Así que, mira, a ciegas, dice la noticia por ahí, y esto salió en Metro, sobre el desempeño de las escuelas Charter. Yo no sé si la técnica, y que me dejes saber, hoy estamos a través de nuestro teléfono, porque, como ustedes bien saben, ayer, cientos de personas se quedan sin línea, y esto por los que tienen aún AT&T en servicio. Y una de ellas, yo les dije ayer que tenía problemas con mi señal, y que me levanté sin mi app, y sin mi tableta, sin mi computadora, y unas ciertas de cosas. Actualmente, yo soy una fanática de los Apple, anunció no pagado, y estoy en esta compañía. Tengo que tirarlo al medio, porque ayer fue un día de pérdidas monetarias para muchas personas, por ejemplo, para mí, porque cientos de pacientes quizás llamaban. Yo digo cientos, ¿verdad?, estoy exagerando, pero estamos hablando de cientos de personas llamando a empresarios, a su compañía, personas que se quedaron envejecientes sin su teléfono el día de ayer, porque hay como una inmigración, eso es lo que me estaba explicando, una de las citas que me atrevió espectacular en el Liberty del Shopping Center de Añezco. Así que, lamentablemente, no es culpa de los empleados, pero si usted está teniendo problemas ahora mismo con su teléfono, y no tiene línea telefónica, pues tiene que llegar hasta allá, o resepear el teléfono. Hay unas instrucciones para hacerlo. Yo le recomiendo que vaya directamente a la tienda, y si el teléfono no le funciona después de esto, hay que darle como un break de 48 horas, yo sé que la tecnología es más brillante. Pues de 48 horas, para que usted pueda usar su tableta, porque tiene que comprar una, sí, y no le sirve en el momento. Así que, en esta esta vez, una compañía que tiene tantos millones de dólares, y hay que decir que yo por lo menos, y yo le he suelto también a ustedes, hagan una cartita, y su cuenta del Liberty, ¿verdad?, es bastante mensual. Y en estos tres días, por lo menos yo voy a estar tres días sin teléfono, me afecta mis negocios, me afecta hablar con la comunicación con ustedes, pues claro que yo le voy a hacer una cartita. Porque ante la ley, pues son tres días que yo te estoy pagando y que no estoy recibiendo servicios. Y eso no me incumbe, y no es mi problema, que estén cambiando de IT&T al Liberty. Así que, así sucesivamente, yo le digo, y le exhorto a todos los que nos están sintonizando, a las 8 con 8 de la mañana de hoy, jueves, 8 de febrero. Mira, mira qué es esto, 8 con 8, y 8 de febrero. ¿Quién ahí? A la misma vez lo dije, y mira, así que vamos a pedir un deseo. Pero esto está sucediendo en lo que es las redes sociales, el internet, a muchas personas. Así que no se desesperen, es cuestión de llegar a la compañía y llegar hasta allí, que los muchachos se van a estar atendiendo bien. Acuérdate que los empleados no tienen culpa. No vaya con cara de perra ni cara de perro. Vamos a amarnos a nosotros mismos. Estamos empezando una mañana poderosa en Victoria, y todos queremos que se nos vayan las lluvias, que salga el sol, que el empresario siga produciendo, y así sucesivamente. Bueno, una noticia negativa es que el año 2023 se cierra con un alto, ¿cómo lo digo? Desalojo. ¿Por qué? Porque muchas personas han perdido sus casas. Y el año pasado cierra, aparentemente, con una de las tierras más fuertes en cuestión de desalojo en hogares. Dicho por una institución sin fines de lucro, así que busquen en Google o cuál es la institución, por si acaso usted está pasando una problemática, busque ayuda, ¿ok? Mira, hablando de educación, yo no sé si ya Grace le envió el texto a nuestra chica que tengo en control, Drey me indicó, ok, está teniendo problemas. Está teniendo problemas todo el mundo, este también tiene un AT&T. Pero hay un video corriendo. Yo lo voy a tratar de buscar aquí. Porque es un video que Jay Ponceca expuso de una chica que habla de una escuela. Pero antes que eso, voy a tirar esta noticia, y es que aún con lo poco que se conoce sobre el desempeño y la calidad educativa de estas escuelas, se propone un gran agresivo y plan de expansión en el año 24-25. Y esto lo propone el Departamento de Educación. Y ayer la secretaria estaba visitando escuelas. Visitó una de las escuelas, no tengo el nombre ahora mismo, pero tampoco me interesa mencionarlo, les voy a ser bien sincera, yo estoy bien disgustada, por eso no voy a buscar ni la noticia, ni voy a mencionar el nombre aquí de la secretaria, porque esto llora ante los ojos de Dios. Y a mí no me da la gana volver a repetir lo que está mal. Y usted lo sabe en su casa, y usted me va a dar la razón. ¿Sabes? Porque definitivamente yo me rindo y digo que es que quieren a Puerto Rico bruto, quieren un sistema bruto, quieren a la gente bruta, no quieren enseñar, no quieren orientar, no quieren arreglar esas escuelas como se supone. Hay que estar mendigando las ayudas para nuestro futuro, que es nuestros niños, papás peleando y manifestándose en escuelas, niñas, haciendo un video que las felicito, yo felicito a esta nena, que hice ese video y que salió, y que lo expuso a Yifonseca, yo también la estoy dando compartir, donde ella enseñaba hasta los baños asquerosos, a estas alturas de hoy 8 de febrero, las plumas, en los baños, mira, sin agua, alguna ropa, sin jabón, yo me alegro que esta nena haya expuesto, ese video, y que Jayle haya dado foro, y así sucesivamente, todos debemos, mira, a Piel Luis le debe dar vergüenza, sabe, él tiene que, él tiene que saber, cada detalle que pasa en nuestra isla, en nuestra escuela, esto no es de ahora, esto es de siempre, yo llevo 6 años y pico, ya cumplimos 7 años en abril, en el postillo Mañanero, y, yo llevo 7 años diciendo la misma M, a mala administración, yo no dije otra cosa, dije mala administración, allá usted que está pensando, pero dígale en su casa por mí, porque es un horario familiar, 8 con 13, y no voy a estar hablando así, tú sabes, pero mira, esta chica, enseñó, qué sucede dentro de esas facilidades, y asimismo, hay escuelas, cerradas, que invirtieron, cientos de dólares, y aún, no pasa nada, porque las escuelas, están miles de dólares, cerradas, ¿ok? Cerradas, y las sillas tiradas, a veces necesitando material, en otro lugar, maestros teniendo que comprar, todavía una máquina, para sacar fotocopias, y que una directora te diga, ah, pues yo te voy a poner ahora, los papeles, dime cuál es tu tono, de la tinta, para que entonces, decírate que la andien a, a comprar, de verdad, que el maestro, tiene que llegar a ese nivel, esto es una poca vergüenza, y a veces tenemos directores, en escuelas, que no tienen, la capacidad de dirigirlas, porque simplemente, está por una, para política, igual pasan los tribunales, con los jueces, pasándose la papa caliente, ¿ah? Igual a veces, envían a la policía, y los movilizan de lugares, porque ese, 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 ese supervisor, le dio la gana, de, 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 que tiene la capacidad, de estar ahí, no está ahí, por una posición política, y Puerto Rico, está corrupto, por todas partes, cuando tú lo vienes a ver, yo no sé, como demonios, aquí nosotros vamos a, a limpiar esta isla, porque personas como yo, y muchos profesionales, cuando nos tentamos de hablar, y personas buenas, que quieren levantar esta isla, y gente que se levanta, y no se trabaja en una fábrica, que rompe el turno, que son padres responsables, acto de la mediocridad, del sistema, de educación, y tienen que salir, de trabajar, al poderoso, no reborre a una fábrica, que eso está brutal, que a veces, se le dañan, los nervios, a la gente, y, llegar a la casa, encargarse de sus niños, perfecto, es una responsabilidad, claro que sí, pero que, tengan que salir, como loco, a veces, a las una, dos de la tarde, que hizo el minso, o buscar un trabajo, asesina, que cuando a la escuela, le den la gana, de enviar a los niños, porque hace falta agua, porque no hay una, sabienda de cisterna, puesto en esa escuela, oye, ponte una cisterna, ponte una, una sabienda de cisterna, para decir otra palabra, ponte generadores, para que esa escuela, pueda correr, y tú me dices, y tú me dices, que el país, tú lo tienes bajo control, siendo el gobernador, de Puerto Rico, con todos los asesinatos, violaciones, y tú te paras, frente a la prensa, a decir, pues, es que quieres hacer verlo, vamos a hablar con tal agencia, por favor, el país se te cae en canto, y tú no haces nada, porque aquí, no se hace nada, ¿ah? aquí la gente, tiene que mendigar, mendigar dinero, para comida, mendigar la reforma, mendigar la educación, mendigar la salud, y es que uno, se tiene que molestar, y yo soy la voz, de mucha gente, que nos sintoniza, a esta hora de la mañana, ¿cómo yo no, cómo yo no voy a hablar, por la gente que me llama? ¿ah? que no le da vergüenza, este gobierno de Puerto Rico, donde los comerciantes, hoy, muchos de ellos, están sin energía eléctrica, porque, todavía, la cablería, que no es culpa tuya, esto lleva años, por eso, que los partidos tradicionales, tienen que hacer sus cambios, por eso, que la gente, tiene que ver, y abrir sus ojos, y dejar el fanatismo, porque el que hace el bien, en Puerto Rico, lo castigan, cuando tú haces el tiempo, los demás, se persiguen, se castigan, se teme esta hacienda, se teme esta llare, todas las agencias de gobierno, se investigan, ¿qué casualidad? ¿ah? ¿qué casualidad? y así, sucesivamente, la isla, se nos va de la mano, y los jóvenes, pues, profesionales, y los profesionales, de la salud, se la argan, ¿quién va a estar aguantando, la mierda, a este gobierno, y a los que vienen, administrando mal? las aseguradoras, haciendo, y deshaciendo, y nadie, nunca, le puede poner, un ganchito, porque apuestan, a la política, en Puerto Rico, con esto, voy a dar pausa, hoy es 8 de febrero, si nos fuimos, para más y más, y restaurant, en Añasco, y todavía no han reservado, 826, 55, 00, porque hoy, a las 7 de la noche, puedes saborear, los ricos mojitos, pintando, compartiendo, con tus amistades favoritas, y si estás sola o solo, porque quieres un break, y quieres estar aislado, y solamente darte un drink, y pintar, y pasarla bien, y conocer, o eres empresario, y estás buscando socializar, pues llegar hasta más y más, llama a los 826, 55, 00, que desde las 12 del día, están abiertos, están ya abriendo sus puertas, para almorzar, para pedir el to go, para lo que tú quieras, y estar allí, y sentar, y va a ser el drink, de temprano, que hoy es jueves, pero, recordando que tienes que pasar la llave, ahora, no tienes nada que hacer, sabes que hoy, a las 7 de la noche, más y más, y ya está, y celebramos la amistad, y vengo con más, este, el postillo mañanero, ahora vengo con la alcalde, de las marías, regresamos, regresamos en breve, con, el postillo mañanero, a través de, radio, televisión, y todas nuestras redes sociales, si sientes precaución, por las últimas noticias, de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico, y el coronavirus, prevención, es la solución, prepárate, y no permitas, que estas enfermedades, te ataquen, si tus defensas, están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas, con frecuencia, en Natural GIF, estamos para orientarte, y ayudarte, se atienden pacientes, con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental, o dolores musculares, entre otros, regálate salud, con Natural GIF, un concepto de prevención, para tu salud, utilizando nuevas técnicas, como el super suero, de vitaminas, el doctor Morales, generalista, estará disponible, para tratar, otros diagnósticos, de salud, y usted puede llamar, ahora, Natural GIF, regalo, de la naturaleza, alitas a treinta y cinco centavos, ¿dónde? En Breaks, Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene, alitas a treinta y cinco centavos, todos los miércoles, salte de la número dos, y a menos de un minuto, llegas a Breaks, un sport bar, con happy hour, pantallas, con tus deportes favoritos, y podrás disfrutar, de ricos burgers, pastas, pizza, carnes, y mucho más, pide el burger de la casa, Breaks Burgers and Cocktails, estamos en carretera cuatro diecinueve, Batre Naranjo, a un minuto, de la número dos, en Aguada, Info 240-08-19 Breaks. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme, pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el doctor Juan Figueroa, en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confunde sonidos y palabras, es momento de ver al doctor Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico, está en carretera 107, frente al Garge Shell en Aguadilla, su teléfono 787-882-8585, y en Mayagüez, edificio Médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Desperta tus sentidos en el restaurante Magi Magi, sumérgete en el deleite de nuestro pescado al ajillo en tu salsa favorita, explora más de 100 sabores de monjito, mientras vives momentos inolvidables. Contamos con un menú variado, desde ricos nachos de pescado, carnes y pollo, hasta churrasco, croquetas de langosta, y un ceviche exquisito. Encuéntranos en el barrio Caracol, llámanos al 787-826-5500, y reserva tu experiencia gastronómica en el restaurante Magi Magi. ¿Eres de los que te encanta el boceteo? ¿Sabías el daño que te puedes producir a tus oídos? ¿Sabías el daño que le puedes producir a las personas que te rodean? Soy el doctor Juan Figueroa, y estoy aquí no solo para orientarte, sino también para ayudarte a que evites causar un daño irreparable en tu oído, y no solamente eso, causarte el síntoma del tinnitus, que afecta a tantos millones de personas, y es dañino para el resto de tu calidad de vida. Puedes visitar a una de nuestras oficinas en Aguadilla, y el 787-882-8585, y el 787-834-0660. Protege tu audición, porque con mejor audición, mejor calidad de vida. ¿Qué pasaría si yo ocasiono un accidente, y mi seguro no tiene límite suficiente para pagar esa pérdida? Mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros de confianza, y hoy le vamos a hablar sobre el procedimiento que las aseguradoras siguen cuando los límites de las pérdidas sobrepasan lo que tenemos contratado en nuestra póliza de seguro. Imagínense este escenario. Yo voy con mi carro y choco un carro por detrás, y choco un carro costoso, y lo que tengo es seguro compulsorio. Ese carro, el dueño me dice que le va a hacer la reclamación a su propio seguro, y que el seguro de él le va a cobrar a mi seguro. Yo lo que tengo es seguro compulsorio, solamente 4,500, y cuando él va a su seguro, un ejemplo, le pagaron 18,000 dólares. Seguro le pago los 18,000, pero el seguro va a cobrarle a mi seguro los 4,500, y esa diferencia me va a demandar a mí para cobrármela. Me va a llegar una carta por correo, y me van a cobrar la diferencia de lo que se pagó por esa pérdida que yo ocasioné. Y eso se llama subrogación en el mundo de los seguros. Es bien importante que lo tengamos claro, porque solamente nosotros pensamos que tenemos el seguro compulsorio que paga los 4,500, que eso lo va a cobrir todo, y eso no es así. Tenemos que tener mucha conciencia sobre eso, y no esperar que nos pasen las situaciones, y tener un problema económico bien serio, si algo así nos pasa. Con esto los dejo. Espero que esta cápsula informativa los tenga mejor informados, y que tomen mejores decisiones a la hora de manejar sus riesgos. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros de confianza. Mi teléfono es 787-868-3002. Muchas gracias. Hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF y la oficina del doctor Morales Recio. Te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También, te esperamos. Continúe en sintonía con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión, y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, 8 con 25. Este es El Pocillo Mañanero. Acuérdate que este sábado tenemos un horario especial para ti. Desde las facilidades de Natural GIF, junto al doctor Francisco Morales Recio, tienes que llegar hasta allí, a su cita, porque los espacios son limitados. Si padeces de condiciones como, mira, fibromialgia, artritis hematoidea, diabetes, exceso de estrés, que estás trabajando mucho, tienes un contable. Ahora que empiezan las planillas, nosotros visitamos tu oficina y ayudamos todo tu equipo de trabajo. Este suero de vitamina C te va a ayudar. Ahora, válgame, increíblemente en ese cansancio mental, si eres abogado, si estás trabajando mucho, si trabajas en fábricas, que te duelen las piernas, la mala circulación, este suero de vitamina C y de multivitaminas es para todo el mundo, mi gente. Llama ya al 939-247-6685, 939-247-6685, y visitamos toda la isla, que estos requisitos aplican, pero es cuestión de que usted se comunique con nosotros para cuidar de su salud. Sin calidad de vida, no somos nada. Mira, y nos fuimos, y podemos llegar, para que usted sepa, hasta la María. Así que si tenemos gente que nos escucha, en el pueblo de Las Marías, pues mira, Edwin Soto, bienvenido al pocillo mañanero, hasta usted se le añade el suero de vitamina, hasta la alcalde de Las Marías. Bienvenido, ¿cómo usted está? Sí, muy buenos días, un saludo a nombre de nuestro pueblo de Las Marías, administración municipal y el mío propio, gracias por recibirme en tu programa, el pocillo mañanero, aquí de temprano trabajando, dando gracias a Dios por este día, por la lluvia también que nos estaba haciendo falta. Amén. Así que están nuestros agricultores, estamos todo el mundo contentos, la grama, la china, el café, los frutos menores, recibiendo esa bendición que nos hacía falta, esos ríos que estaban ya pidiendo agua. Pues fíjate, y yo que me preocupé, yo dije, quiero llamar a Edwin, porque como usted sabe que estamos en la montaña, allá en Las Marías, y las carreteras y la tierra, a veces se pone un poco más fuerte, y las carreteras pueden, tú sabes, afectarse. Yo dije, déjeme llamar a Edwin, para que el pueblo y el área oeste sepa cómo está Las Marías, y qué bueno que usted me recibe con esa noticia, de la alegría de la lluvia, y que fíjate, que estaba preocupado también porque los ríos no, estaban medio secos entonces, me dicen. Sí, está medio seco, sí, estaba preocupante porque imagínate, si no hay agua, no hay vida, no, ¿me entiendes? Importante también. Interesante que desde Las Marías ya estén medio echabados los ríos, y qué bueno que esa lluvia le cayó bien a todos los agricultores. Y en el día antier, ayer no, ayer se pasó un poco más tranquilo, pero antier, con los vientos, ¿verdad? Se cayeron árboles, tumbaron líneas, tumbaron postes, casi prácticamente teníamos muchos áreas sin servicio, pero fue que los vientos fueron muchos, y partieron líneas, ¿verdad? Porque yo sé que se está trabajando, Luma está trabajando en recuperar, en postes nuevos, y haciendo unos trabajos, pero recuerden que esas líneas están en hace muchísimos años, han sufrido muchos eventos, y pues ya se están reemplazando, pero ayer, antier fue fuerte, y ya ayer se normalizó, me parece que todavía nos queda uno o dos bolsillitos por ahí sin luz, que si alguien no tiene luz, pero que puede llamar al municipio, notificármelo, hacer la querella Luma, y gustosamente le vamos a dar seguimiento, para que todo el mundo tenga su servicio de luz, que es tan importante. ¿Cómo cuántas personas ayer se quedaron sin luz, en el pueblo de Las Marías? Bueno, teníamos en el área, teníamos cejotes, el número de personas exacto no, pero te puedo decir los barrios, teníamos cejotes, teníamos bucarabones, teníamos la pura, teníamos Buena Vista, parte de Palma Escrita, parte de Maravilla Norte, en Anones, Furnia, Naranjales, y algún otro bolsillito que se me quede, pueda quedar por ahí, pero eran sectores, unos eran que las líneas se cayeron, unos que los postes, por ejemplo, un poste aquí detrás del cuartel, un árbol tumbó las líneas, y el poste partió, pero ya está reemplazado, ya eso está prácticamente, estamos bastante al día. Ah, pues volaron, los de Luma. no, no, sí. Sí, es verdad, me sorprende que tú me digas, mira, esto está arreglado ya, porque para mí volaron, porque como ustedes están en las marinas. No, yo me asusté, no, porque vinieron brigadas, y estaban unas reemplazando postes, otras levantando líneas, otras levantando líneas por allá en La Pura, unas en Anones, otras en Maravilla Este, y así por el estilo, en diferentes sitios, y ya hasta que dejaron bastantes establecidas, y yo tenía serias dudas, por las inclemencias del tiempo también, ¿me entiendes? Y yo creo que ese que no, que no fue a las marinas nada más que azotó, eso fue a todo el mundo, porque viene lloviendo toda la isla. Uh-huh, hasta acá agua se inundó. Sí, no, no, eso fue así. ¿Quiere decir que no hubo ningún desliz de tierra hasta el momento? Nada que grave, que tenga que ver con el deslizamiento? no, árboles que se cayeron, deslizamientos de tierra no tengo ninguno, reportado, ¿eh? Porque, pues ha llovido, pero recuerda que estaba todo seco. Ok. Todo, ¿verdad? Sí, está el tejeno seco todavía, no había mucha humedad para hacer deslizamiento, ¿verdad? Pero sí, algunos árboles sí se fueron. ¿Hola? 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 ¿Alcalde, está en línea? Estoy en línea, sí. 8 con 31 de la mañana, estoy perdiendo al alcalde sin señal, alcalde, no lo estamos escuchando, es que usted está en la montaña. Sí, pero yo te estoy escuchando bien, ahorita no escuchaba nada, ahora te estoy escuchando, ahorita no escuchaba nada. Ahora soy yo la del teléfono, esta es parte mía, es culpa mía. No, es que las señales han estado con dificultad en estos días, pero tenemos que vergar con eso. Alcalde, yo le preguntaba que si manejo emergencias ya está ready, estamos preparados. Manejo emergencias, igual que obras públicas, también ha estado trabajando desde que empezó los vientecitos, y empezaron a reportarse averías, tanto coordinando con Luma, coordinando con obras públicas, los arbolitos, los ganchos, las palmas que se cayeron en las cajeteras, todas esas cositas, pues inmediatamente nosotros se procedió a bregar con eso. Te pregunto, alcalde, en cuestión de los puentes que le compete al pueblo de Las Marías, son muchos los puentes que hay que cruzar para llegar a algunos de los sectores, o que transitan las personas, que algunos están afectados. Salió un resumen en Puerto Rico de muchos puentes. ¿Hay algunos en Las Marías? ¿Usted está preocupado? Pues mira, aquí, para este evento de estos días, pues gracias a Dios, como no había mucho el cauce de ríos, de las quebradas, no ha sido tan vacía, pues no aumentó mucho, no hay crecida, ¿verdad? Que eso no nos afectó a nosotros. Sí, que tenemos puentes que son vados, que cuando llueve mucho, cuando hay mal tiempo, pues entonces sí, son peligrosos, que estamos trabajando con eso también, con la recuperación para, por ejemplo, lo que es el puente de Pinotoje, lo que es el puente de Enseñar, y otros que tenemos, pues ya estamos trabajando haciendo el estudio. ¿Todavía se pueden usar? Se usan, se utilizan, se utilizan, pero estamos ya, para mitigar que no tengamos riesgo, pues construyendo puentes nuevos, ya estamos en los diseños. Ok, así que están adelantando hasta los diseños de esos puentes. Exacto, lo que pasa es que con la recuperación, todo es un proceso, hay que cumplir con unos requisitos, y eso es un poco lento, porque recuérdate que no hay muchas compañías, que se dediquen a hacer estudios, tanto de suero, y de estudios de IANI, para que se puedan seguir cogiendo los proyectos, porque están encaminados. Usted ya está curado de espanto, ¿cuántos años lleva en la alcaldía? Voy para 24 años, gracias a mi Dios y a mi pueblo, por la confianza. Claro que sí, al pueblo y a Papá Dios. ¿Cuánta es la población en Las Marías? Tenemos 8,870, según el último censo, sí. Ok, ¿y tenemos un CDT, o ellos brindan a otro pueblo, o estamos? No, pues mira, aquí en CDT, desde que yo comencé como alcalde, ya estaba privatizado, era un CDT nuevo, estaba privatizado, el CDT, lo tenía una corporación marieña, ¿verdad? En cualquiera en 2015 se fueron, decidieron dejar operaciones, luego, se abrió un shake-air que habíamos construido, se abrió un hospitalito allí, una sala de urgencia, y hace un tiempito atrás, yo me dijeron una asignación que me había asignado el presidente, Tomás Rivera Echad, compramos el CDT antiguo, que es un CDT antiguo, pero es que es nuevo, porque en aquel tiempo era construido para 1993, por ahí. Es nuevo, porque en la ley fue de la... Y ya, pues es del municipio, y con los fondos Citi, lo estamos reparando, pero eso es un proceso, y yo lo, ya ahora mismo, ya se fue la subasta, después del proceso que fue lento, y esperamos que, antes o un año, ya esté en operaciones el CDT, de nosotros, que está administrado por el municipio, las facilidades son de nosotros, y el CDT es municipal, porque estaba privatizado, una compañía que estaba, pero quería encejarnos un turno, y yo no estuve de acuerdo, y hablé con el secretario, y yo dije, mire secretario, yo no estoy de acuerdo, que me encejen un turno de 12 horas, porque lo que me proponían, no me convencía, porque la salud de mi pueblo es importante, decidí coger el CDT, y gracias a Dios, llevamos desde, llevamos unos cuantos años, operando el CDT, y lo está administrando el municipio, y damos servicio, aquí a nuestro pueblo, 24 horas, manejo de emergencia, tiene ambulancia 24 horas también, que también hay que trasladar a algún paciente, en adición a esto, tenemos 911, y también le damos servicio, a los pueblos, a los bajos, a los años, a nuestro pueblo también, que vienen de Baricá, o vienen de Mayaguejo, vienen de San Sebastián, a atenderse a nuestro CDT. O sea, que el CDT está abierto, y tiene médicos, y con buenos doctores. Qué bueno, todavía está la doctora Silvestri por allá. ¿Perdón? Todavía estará la doctora Silvestri, Vivian Silvestri, yo me imagino que usted la tuvo que haber conocido, ¿no? No, 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 no tuve privilegio. Un privilegio, sí, ella trabajó muchos años, bajo usted siendo alcalde, yo recuerdo, en ese CDT, con las compañías, yo entiendo que privada, me imagino yo. Privada, privada. Sí, una súper doctora, donde quiera que esté, que la voy a estar buscando en estos días, le envío muchos saludos, muchas bendiciones, ayudo mucho a la población de Las Marías, y yo sé que la gente de Las Marías, si me están sintonizando a esta hora de la mañana, se van a acordar de la, de como yo le llamo, de la viejita, blanquita, este, titanosa, bien bella ella, porque ella decía, yo estoy titanosa y viejita, pero aquí estamos, así que viviendo, y aquí estamos, y aquí tenemos, gracias a Dios, excepcional. Aquí tenemos, gracias a Dios, que los doctores que tenemos son excelentes, hay jóvenes, hay mayores, hemos tenido de todo, aquí en nuestro pueblo de Las Marías, tenemos seis o siete oficinas de doctores privados, también, que son extraordinarios, muy buenos doctores, tenemos dentistas, tenemos cuatro farmacias, aquí hay panadería, aquí lo mejor que es que todo el mundo se conoce, todo el mundo es afectuoso, ¿entiendes? Vivo un pueblo que me siento orgulloso de mi gente. Hay supermercados, hay restaurantes, supermercados, restaurantes, este, hay de todo en nuestro pueblo, estaciones de gasolina, bueno, la cajetera peor que tenemos hoy en este momento, es la 124, que ya estamos haciendo las gestiones para, a ver cómo podemos, eh, coordinar, y ahí ya tiramos, es estatal, ya estamos coordinando para, para decirlo, dentro de poco, ya podemos, estar, eh, poniéndola al día como, esta, como nuestra gente se merece, y todo lo que nos visita. ¿A usted también le dijo, la de carreteras, la secretaria de carreteras, que escogiera las tres carreteras más, eh, más las de su pueblo, o solamente le dieron a escoger una? No, tres, tres. ¿Tres también? Oye, pero que es el número tres para todos los alcaldes, que cosa mala. Lo que pasa es que estamos desventajas, ¿cómo le dieron eso? Hace un tiempo, comenzando con el terreno, es que estamos desventajas, porque siempre lo han hecho, lo que pasa es que, a veces son cajeteras largas, a veces son tramos, ¿me entiendes? Sí. Que es muy diferente, algunos pueblos, pues tienen unas carreteras, bien que son distantes, por ejemplo, yo tiré la 409, se tiró en dos fases, esta carretera estaba bien mala, y gracias a Dios hasta el día, se había tirado ya la 408, y se tiró la 108, que cogimos como seis kilómetros, nada más, y ahora que estamos solitando, que tenemos la 124, que ya hay alrededor de 21 kilómetros, que ya sea una carretera más grande, pues ya llega de las Marías y a Pino, colindando con lares. Ah, y sí que arreglarlo, el turismo le gusta mucho la montaña. Es correcto, entonces tenemos la 498, que necesita también un cariño, también estamos trabajando con eso, y la 3370 y 370. Ok. Y además cajeteras de nosotros, pues están bastante al día, porque hace poquito también se tiró la 106, aquí, que ahora mismo no se puede utilizar mucho, porque hay un desprendimiento, pero que ya la carretera es nueva. ¿Y ese desprendimiento, qué va a suceder con eso, si la carretera es nueva y está? Eso fue, eso fue cuando Fiona, y, pues están haciéndose los estudios, porque se complicó, con otro desprendimiento, que se hizo de la parte ajiva, que hay desprendimiento abajo, y desprendimiento arriba, entonces hay que estabilizar la parte de ajiva, para poder bregar abajo. Pero ya están los geólogos, y está el gobierno, haciendo sus estudios, y todo para lo antes posible, tener nuestra cajetera al día. Ok. Alcaldi, ¿con cuánto cuenta en su municipio económicamente? ¿Está estable o está en déficit? Bueno, nosotros tenemos, ahora mismo tenemos un superávit acumulado, y eso nos ayudó a mitigar un poquito el déficit pasado, que no fue mucho, pero recuérdate que nosotros, lo que tenemos alrededor de 7 millones de dólares, con 16 barrios, que nos tenemos que mantener CDT, manejo de emergencia 24 horas, tenemos que dar citas médicas, tenemos que ayudar en agua, en luz, tenemos que generar, pues mantener nuestras cajeteras, nuestras facilidades, que también en nómina se va a casi 5 millones de dólares, porque eso habla, en estos días que estaban hablando de las notas, a los municipios, tienen que venir a ver los municipios, cómo funcionan, no nos comparen, con superávit y con las cosas, porque todos los pueblos no tienen la misma economía. No, hay que personalizarlo. Eso, tienen que venir aquí, que vengan conmigo, y estén en la oficina, y nos vamos al campo, para enseñarles a nuestro pueblo, lo que hacemos nosotros, para generar una orden de compra, tiene que haber el crédito, y no es fácil, porque la gente no entiende, que el municipio brega con un presupuesto limitado, como cada cual de nosotros brega, con su ingreso de sueldo, de trabajo, ¿entiendes? O su pensión. Nosotros tenemos que bregar en cuanto a eso, y a veces es un poco difícil, porque las gomas están caras, la gasolina está cara, hay que pagarlas, ¿entiendes? O sea, son tantos los gastos que tenemos, en un municipio. ¿Qué usted piensa, del deterioro que tiene Puerto Rico entero, en cuanto a la mano de obra de algunos centros? Mira, vamos a poner el ejemplo de los puentes, y la educación, el desastre que tienen en la educación, porque usted tiene la capacidad de saber y entender, con tantos años de experiencia, que en la educación tenemos F, los maestros pueden hacer mil y una, pero si el sistema no ayuda, pues lamentablemente, mi pensar es como si quisiesen un pueblo bruto. ¿Tú piensas de este entorno? ¿Perdón? ¿Qué usted piensa de todo este entorno? Bueno, yo te diría, ¿verdad? que todo hay que mejorarlo, porque tú puedes hacer algo, y siempre tienes algo que mejorar. Claro. Yo te diría que el sistema, yo en mi pueblo, con la calidad de enseñanza de los maestros, los directores, y los padres, que son fundamentales en la escuela también, porque los padres aquí también se envuelven, y se preocupan por sus hijos. Acá es otro ambiente. No te puedo hablar que tengamos un desastre, porque yo no entiendo que María, en educación tengamos un desastre. Las escuelas también son buenas condiciones. Acá las escuelas, tenemos cinco escuelas, y las escuelas son excelentes. Tú vas a Brian, y es una excelente escuela, con buenos maestros, calidad de enseñanza, y los niños al día. Te vas a Consumo, lo mismo, te vas a la segunda unidad de Lauro González, que es una escuela que tenemos muy bonita y grandísima también, que es Elemental Intermedia. Tenemos la escuela superior, que es excelente, y tenemos la escuela Eugenio María de Osto, que también es Elemental Intermedia. Son facilidades. Nosotros tenemos una escuela ahí construida, que esa la construyó, cuando comencé, que fue uno de mis compromisos, la escuela Eugenio María de Osto, que es un modelo de escuela, con cáncer bajo techo, aire acondicionado, con unos espacios tremendos. O sea, yo entiendo que, no puedo decir que en la educación tengamos un desastre. Siempre hay que mejorar. Eso es una cosa que todos tenemos que mejorar. Bueno, en su pueblo y en sus escuelas no son un desastre. Posiblemente en otras escuelas, en otros pueblos, y el sistema y la mala administración del sistema educativo, pues sea un desastre. Porque acuérdate que aquí se favorece quien esté dirigiendo, ya sea en el partido que sea. Y ahí es donde le ponen los obstáculos a ustedes, los alcaldes. Y si usted se pone las pilas, pues no le pasa nada. Pues mira, aquí yo no he sentido esa bajera, porque la bajera, aquí lo que hemos tenido es una excelente comunicación, para que las escuelas fluyan, y lo que el municipio pueda aportar, y pueda, porque es que lo que es la salud y la educación, nuestra infraestructura, son importantes. Le felicito porque tienes eso de té. Entonces, fíjate, es bien costosa la salud, y las personas que nos están sintonizando, mantener una sala de emergencia primaria, no es económico, ¿ok? No. Fácilmente se le pueden ir al municipio de, aquí las marías, y no es que el alcaldía me lo está diciendo, pero yo supongo, que se pueden ir unos 30, 35 mil, en nómina nada más. Eso sin contar, a parte de los medicamentos. Pasa, pasa, pasa. Sí, yo sé qué pasa. Pues tenemos laboratorio, tenemos, tenemos laboratorio, tenemos rayos X. Ah, y eso que nos, en nuestro pueblo también, tenemos un 330, un migrante que también da un excelente servicio, o sea, nosotros en nuestro pueblo, somos un pueblo pequeño, lo cogemos como un pueblo grande, porque hay pueblos grandes que no tienen, ni sala 24 horas, como tú dices, un CDC, ni tienen manejo de emergencia, ni 24 horas, ni nada. ¿Me entiendes? Es un turno normal. Nosotros aquí cogemos con todo. Gracias. 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 Lo bonito que están las marías de las fiestas patronales y del festival. Alcalde, ¿algo más que me tengas que decir? ¿Alguna novedad? ¿Algo que la gente se necesita enterar? Bueno, que cualquier persona que tenga cualquier emergencia puede llamar a los teléfonos de manejo de emergencia al 787-827-3394 o 2025. O al municipio al 827-2280 o 2940. Que gustosamente les vamos a dar la mano. Y quiero aprovechar, ¿verdad? Antes de finalizar, pues invitarlos para otros festivales de la China, que es el 15, 16 y 17 de marzo. Buena música, buen ambiente, buenos artesanos, agricultores vendiendo a la China y frutos menores. ¿Ahí dónde quedarse? Bueno, hay que buscar, podría conseguir, porque ya recuerda que la gente ya por año y por año separan los espacios. Pero puede conseguir, hay que buscar y encuentre siempre. Pero usted persevere y no eche para atrás. Busque, que va a conseguir. Claro que sí. Bueno, buen día. Gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Más adelante nos vamos a seguir comunicando. Edwin Soto, desde el Pueblo de Las Marías. Gracias por esa información, alcalde. Muchas bendiciones, excelente día, un abrazo. Amén. Un abrazo para ustedes también. Oye, un pueblo tan pequeño y un pueblo tan pequeño y con un CDT abierto las 24 horas. Dado a mi experiencia, costosísimo mantenerlo con una población de aproximadamente 8.000 personas. Hay que ver y hay que dividir cuántos pacientes de ahí son Medicare, que es lo que le da la fuerza a una sala de emergencia primaria, a poder salir adelante administrativamente. Así que el alcalde se tiene que estar en el municipio, de verdad, pagando una gran nómina y quizás en negativo. Eso digo yo acá, no lo he visto. No sé cuántas facturas son. Posiblemente es que llegan personas de otros pueblos y no sabemos. Pero dado a la población, usted saca simplemente cuánto es la población adulta de los Advantage, de los Medicare, y esa es la población flotante que usualmente siempre mantiene una sala de emergencia primaria. Los pacientes de reforma también, obviamente, eso es un paquete que se le da a una sala de emergencia primaria. Y cada vez que va un paciente a una sala de emergencia, se le da un capital, ejemplo, 80 dólares, y eso te incluye la sala de emergencia, el rayo X y el laboratorio. No todo el tiempo tú necesitas un laboratorio y no todo el tiempo tú necesitas una placa. Las verdes por las maduras, ¿ok? Hay situaciones que hay un paciente que necesita placa, laboratorio, quedarse cuatro horas como máximo a una sala de emergencia. Porque la ley dice, para que usted sepa, es que en una sala de emergencia primaria, tú no puedes tener a un paciente más de cuatro horas en observación. Tienes que transferirlo, porque si lo tienes allí cuatro horas, es porque no lo puedes terminar de estabilizar. La idea es estabilizarlo y enviarlo para la casa o para su médico de cabecera. Dado que siempre llegan muchas emergencias, hasta las primarias, donde tienen que ocurrir unos eventos de helicóptero y una serie de cosas, utilizando hospitales secundarios como terciarios en nuestra área oeste para que esos pacientes puedan sobrevivir, ahí se van malgados. Así que me tomó por sorpresa, y lo tengo que decir, porque yo no planifico nada, ni tengo un libreto. Aquí somos bien genuinos. Que el alcalde tenga ese CDT abierto. Le felicito y yo me alegro muchísimo que las escuelas estén en perfectas condiciones. Él me ha invitado en varias ocasiones a que visitemos el pueblo de las Marías. Y fíjate, lo voy a tomar en consideración porque me gustó la idea de que nosotros podamos estar coordinando con él unas visitas de cómo se hacen las compras. Así que eso va a estar fuera del aire. Yo lo voy a planificar, lo vamos a grabar y lo vamos a planificar con él para tomarlo de ejemplo y que ustedes puedan ver cómo los otros alcalde también se supone que hagan esas compras y cuál es el procedimiento. Bueno, vamos a estar viendo en la mañana de hoy una serie de grabaciones que ya tengo aquí para usted. Así que voy a irme a una breve pausa, pero no sin antes decirte que este sábado todavía tienes la oportunidad de colocarte un suero de vitamina C y de multivitamina. Solo tienes que llamar al 939-247-6685. 939-247-6685 es el número que tienes que llamar y recibes un 10% de descuento. O puedes, mira, obtener la oferta de enamorados. Así que llama y date esa fuerza que necesita, esa energía, a tu sistema inmunológico. 939-247-6685 y hoy a las 7 de la noche date la vueltita de Magi Magi Véspera que nos fuimos con los mojitos y las pinturas a degustar por la Chef Yahaira. Mira, una rica comida y a pasarla súper nice. De hecho, en Magi Magi Restaurant en Añazco ha abierto los 7 días de la semana desde las 12 del mediodía. Acuérdate que las 12 del mediodía de hoy tú me vas a escuchar a Planeta Deportivo y que vas a estar pendiente de todo tipo de información en deporte. Soy Yaki Méndez y te voy a dejar para que escuches el resto de las entrevistas que tengo bastante interesantes. Y que le des compartir, acuérdate que puedes buscar lunairestudios.com para que te tire a nuestra página de canal de YouTube y puedas observar todas las entrevistas que tenemos, escucharlas y compartirlas. Así que, nada, hablamos el próximo lunes. Buen fin de semana, pase la llave y cuidado de la carretera. La buena noticia es que la lluvia ya se supone que se paralice. Así que, nada, este es el Pocillo Mañanero. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Regresamos con más. No te despedes. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero. A través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regalate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora Natural GIF, regalo de la naturaleza. Alitas a 35 centavos, ¿dónde? En Breaks, Breaks Burger and Cocktails. El rey de los burgers ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Breaks Burgers and Cocktails. Estamos en carretera 419, Barrio Narango a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-08-19. Breaks. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca lo ojimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico. Está en carretera 107, frente al Garge Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585. Y en Mayagüez, edificio Médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Desperta tus sentidos en el restaurante Magi Magi. Sumérgete en el deleite de nuestro pescado al ajillo en tu salsa favorita. Explora más de 100 sabores de mojito mientras vives momentos inolvidables. Contamos con un menú variado, desde ricos nachos de pescado, carnes y pollo, hasta churrasco, croquetas de langosta y un ceviche exquisito. Encuéntranos en el barrio Caracol, llámanos al 787-826-5500 y reserva tu experiencia gastronómica en el restaurante Magi Magi. ¿Eres de los que te encanta el boceteo? ¿Sabías el daño que te puedes producir a tus oídos? ¿Sabías el daño que le puedes producir a las personas que te rodean? Bien, soy el doctor Juan Figueroa y estoy aquí no solo para orientarte, sino también para ayudarte a que evites causar un daño irreparable en tu oído. Y no solamente eso, causarte el síntoma del tinnitus que afecta a tantos millones de personas y es dañino para el resto de tu calidad de vida. Puedes visitar a una de nuestras oficinas en Aguadilla, el 787-882-8585 y el 787-834-0660. Protege tu audición porque con mejor audición, mejor calidad de vida. ¿Qué pasaría si yo ocasiono un accidente y mi seguro no tiene límite suficiente para pagar esa pérdida? Mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros de confianza, y hoy le vamos a hablar sobre el procedimiento que las aseguradoras siguen cuando los límites de las pérdidas sobrepasan lo que tenemos contratado en nuestra póliza de seguro. Imagínense este escenario. Yo voy con mi carro y choco un carro por detrás, y choco un carro costoso, y lo que tengo es seguro compulsorio. Ese carro, el dueño me dice que le va a hacer la reclamación a su propio seguro, y que el seguro de él le va a cobrar a mi seguro. Yo lo que tengo es seguro compulsorio, solamente 4,500, y cuando él va a su seguro, un ejemplo, le pagaron 18,000 dólares. Seguro le pago los 18,000, pero el seguro va a cobrarle a mi seguro los 4,500, y esa diferencia me va a demandar a mí para cobrármela. Me va a llegar una carta por correo, y me van a cobrar la diferencia de lo que se pagó por esa pérdida que yo ocasioné. Y eso se llama subrogación en el mundo de los seguros. Es bien importante que lo tengamos claro, porque solamente nosotros pensamos que tenemos el seguro compulsorio que paga los 4,500, que eso lo va a cobrir todo, y eso no es así. Tenemos que tener mucha conciencia sobre eso, y no esperar que nos pasen las situaciones, y tener un problema económico bien serio si algo así nos pasa. Con esto los dejo. Espero que esta cápsula informativa los tenga mejor informados y que tomen mejores decisiones a la hora de manejar sus riesgos. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros de confianza. Mi teléfono es 787-868-3002. Muchas gracias. Hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF y la oficina del doctor Morales Recio. Te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También te esperamos. Oye, mi gente linda, ustedes saben que siempre en el Pocillo Mañanero, Ana nos tiene al día con el Club de León de Mayagüez y otro tipo de entrevistas, pero siempre tenemos también a nuestro amigo Cristino. Pero Cristino era, el apellido era... Hernández Respeto. Hernández Respeto. Sí, sí. Es que, ¿Respeto era de dónde? Italia. Italiano. Oye, bienvenido Cristino, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias al señor. El primer programa del año que tenemos aquí con ustedes. Sí, bueno tenerte. Con mucha alegría, con mucho gusto y con mucho agradecimiento que siempre tú nos das la mano y estás pendiente a nosotros y nos permite este espacio para dirigirnos a nuestras comunidades. Bueno, ¿cómo no lo voy a hacer si personas como tú trabajan en una labor a la comunidad que no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene el tiempo o saca de su tiempo y hay que ayudarte a ti para que tú puedas seguir ayudando a cientos de personas que el club que nuestro amigo Cristino hoy representa y cada vez que nos viene el pocillo mañanero, ya él sabe que él es parte del pocillo, o sea, no tengo que decirle que no. Ya él tiene aquí micrófonos abiertos y cuando necesita algo también puede decir, mira, hay que hacer esto. Pero ponme el día 2024, ¿qué está haciendo el club? ¿Qué es lo que hay ahora mismo? Bueno, ahora mismo tienes en tu mano el afiche de nuestro sorteo anual desde la Fundación de Ayuda al Distrito 51 Este. Simplemente esto es un sorteo que llevamos 20 años haciéndolo y el mismo es para recaudar fondos para seguir ayudando a nuestras comunidades. Aquellos que necesitan, el 100% de lo que nos quede es para ayudar. Y cuando hablamos de comunidades, ¿qué hacemos con ese recaudo? ¿Directo para qué? Porque estamos hablando que abarcamos comunidades, pero ¿en qué sentido estamos ayudando? ¿Cómo utilizamos el dinero? Ciudadanos que necesiten cualquier ayuda, sea de médica, sea se le quemó la casa, sean muebles, lo que deseen o necesiten, pues está un club cerca que va a hacerle la ayuda. Y a veces suceden esos trágicos sucesos. Es correcto. De que se le quema una casa. Mira, estamos en febrero en el mes del amor y la amistad. Yo creo que un detallito de auspiciar este gran sorteo, que el primer premio, Auto Mitsubishi Mirage del 2024, ¿ok? Esto no incluye la tableta, así que, oye, te estamos regalando el carro. Segundo premio, ¿verdad, Cristino? Estadía de tres días y dos noches. ¡Qué rico! Del 2 de agosto al 4 de agosto del 2024. Gracias a Combate, Guest House, Casa Playa, Cortesía de Lourdes. El tercer premio, kayak. ¡Un kayak! ¡Qué chévere! Yo lo necesito, ¿podemos hacer algo? Incluimos este año el kayak, incluimos también la bocina para los jóvenes, porque estamos ayudando también a las clases graduandas y organizaciones dentro de las escuelas que interesen venderlo. El 50% del boleto es para ello. ¡Oh! Por eso tenemos el kayak y las bocinas. Y el televisor de 50 pulgadas, bocina portátil con Bluetooth. Se ve brutal. Así que entonces las escuelas que se van a estar graduando tienen que comunicarse con el Club de Leones. De Raimi. De Raimi Job Corps, ¿verdad? No. Ahí es que está Reguero, en Raimi Job Corps. Cerca, cerca. Saludos, Reguero. Heriberto, el contable del pueblo. Lléname la planilla, papá. No se te olvide. 787-244-7300. Repítelo otra vez. 787-244-7300. Así que los papás. Mira, Grace, las personas que se van a graduar, usted vende una libretita o se une a los sorteos y sabe que el 50% es para su clase graduanda. 100 libretas se ganan mil dólares. Ay, casi nada. Eso se vende rápido. Porque aquí tenemos varios de los premios. Nada más un auto, pues está brutal. ¿Cuánto es que vale la libretita? 20 dólares. 20 dólares. A dos dólares el numerito. A dos dólares el número. Estás haciendo una gran obra de caridad. Eso es así. Ok. ¿Cuántas personas ustedes entienden que has podido impactar en este 2023? ¿Fueron muchas? Páblame, miles de personas. Sí, depende lo que suceda también con los sistemas climáticos y todo eso. Incluso inundaciones, fuegos forestales o de maleza. Ahora que están los fuegos. Sí, ahora les exhortamos a que se preparen, que estén listos, porque una emergencia viene sin avisar y la tierra no para de temblar. De temblar. Sí. Ahí, en estos días, han pasado muchos temblores corridos. Pero, pues, son pequeños, pero esto hay que cuidarse, mi gente. Venga, acá tiene alguna actividad para febrero, marcho, ¿qué es lo que hay? ¿Hay paris? Porque ustedes son pariseros. Mira que los leones son pariseros, pero mira, para buscar ayudas positivamente. Claro, pero ya que dijiste paris, nosotros acabamos de celebrar nuestro club, el 20 aniversario, el Club de Leonidas de Remy. ¡Te felicito! Sí, 20 años sirviendo a nuestra comunidad de Farra de Luz, sirviendo a nuestra comunidad. 20 años, wow. 20 años, sí. Eso está buenísimo. ¿Cuántos miembros tienen ese club? Nosotros tienen 28 personas. ¡Oh, tienen bastantes! Sí, sí. Y Aguadilla, ¿hay algún tipo de movimiento que están haciendo algo allí que ustedes están llevando a algunos sectores en específico? ¿O está todo en orden, todo tranquilo? Nosotros estamos activos todo el tiempo. Nos llaman, tenemos conexiones con trabajadores sociales de los residenciales, ahora con tantos problemas que hay de maltrato. ¿Qué opinas de eso, Cristino? Pues eso es una pandemia. Es alarmante. Sí, es una pandemia. ¿Tienes una buena respuesta? No lo había visto de esa manera. Sí, no sé por qué. No sé, no sé. No hay, no hay, no hay... Yo pienso que toda la gente... No tienen control la gente. No, no hay control. Si no me quieren, si no me quieren, pues me quiere otra. Es verdad, es como una pandemia, Cristina. No lo había pensado de esa manera, te la doy. Segundo lo dicho. Sí, así, la gente tiene que... O sea, no podemos depender completamente del gobierno, porque hay mucho que hacer y las instituciones sin fines de lucro, llamamos muy elegantemente el tercer sector, hacemos mucho por esto, mucho, mucho, mucho. Y si usted se siente mal, tiene miedo, sea hombre, sea mujer, busque ayuda, no quiera resolver las cosas de mal manera como están haciendo. Exacto, exacto. Yo pienso que es alarmante lo que está sucediendo y debemos de darle un número a esto, ¿verdad? Yo diría que como, qué sé yo, en vez de un 911 inventarnos algo y que todas las organizaciones sin fines de lucro se reúnan en un lugar en específico aportando por el bienestar y buscar la manera de que se unan las personas a ver si le damos frente a esta situación que es tan asquerosa, porque es asqueroso cuando matan y este caso del hermano, la chica, todo. Increíble, increíble. No estamos en Puerto Rico. No estamos, no. Puerto Rico está descontrolado. Sí. ¿Qué otra cosa me tienes por ahí? ¿Qué me traes? Pues nosotros trabajamos mucho con la salud y tenemos para, durante el mes que viene, una serie de clínicas de salud en conjunto con nuestros compañeros leones del Club de Leones que fueron los que organizaron y somos enviados con ellos de San Antonio a Guadilla en diferentes lugares. Son clínicas de salud donde tenemos agencias de gobierno, tenemos mayormente está AMSCA con nosotros, está oficina de la primera dama de Guadilla en su programa de ayuda a madres solteras también y todo eso. ¿Cuándo son esas clínicas? Ok, te digo porque las tengo aquí copiadas porque son muchos. El 20 de febrero tenemos en la Plaza de San Antonio. El 27 de febrero tenemos en el sector La Charca de Aguadilla. El 6 de marzo tendremos en el Centro Comunal de Vista Verde en Aguadilla. El 13 de marzo en el Centro Comunal de Calmital Bajo. Todos son Aguadilla. El 20 de marzo el Centro Comunal de Vista Alegría. El 27 de marzo el Centro Comunal Tres Palmas en Aguadilla. Un centro comunal precioso, grande, allí caben todos los que quieran, vayan para allá. Tenemos el 3 de abril, Cancha Bajo Techo de Guerrero en Aguadilla. Todas estas, quizás algunas tienen unas cosas diferentes de otras, pero vamos enfocados en la diabetes, en nutrición, hacemos pruebas glucosa, presión y orientaciones al pueblo, que vaya por allí. Y siempre hay que tener una cosita. No, y los 5 puntos que ustedes bregan también con los ojitos, los club de leones. Con la visión. Con la visión. Sí. Vamos a recordarle al público antes de irnos. Va a ver en pantalla en donde usted puede ir a visitar estas clínicas que se están dando. Aproveche la oportunidad. Aproveche toda esa orientación. Lleva a su vecino. Vaya a distraer. Salga de su casa. ¿Ok? Cambie el panorama y comparta con otras personas socialmente. Para esto no hay ningún tipo de transportación, de casualidad. Para nuestros embojecientes que estén a pie, como nos dicen por ahí. Como lo estamos haciendo en las mismas comunidades. Ok. Pero vamos a verificar eso por si acaso. Claro. Con el gobierno. Que el alcalde dé una guagua. Porque en unas ocasiones nos llevan, de los centros geriáticos, nos llevan las guaguas. Las llevan las guaguas, exacto. Bueno, Cristina, gracias por estar conmigo hoy. En el Pocillo Mañanero. No se podía dejar que pasara el mes de enero. Y que ya, bueno, estos tres meses sin visitar a Natural GIF. Aquí que dentro de estas facilidades estamos grabando. Así que gracias al doctor Francisco Morales por permitirnos grabar en nuestras facilidades. Hablando de salud. Hablando de temas bien importantes de nuestras entrevistas. Y es que hoy y muchos de los días estamos atendiendo todos los días con el sueroterapia. Que es buenísimo. Así que te invito a que te pongas un suerito. No le tengas miedo a la agujita. No seas un hombre que mira que se desmayan. No, no soy de eso. Térete los que te dan sus títulos. No. Ah, pues están de testigo. ¿Ok, Jansi? Cuando vean a Cristina yo les voy a decir, no, no se me desmayó. Bueno, Cristina, te gusto en verte. Sabes que las puertas del pocillo están abiertas para lo que tengas que decirle. Y vamos a seguir invitando a la gente una vez más. ¿Cómo no? ¿A qué número? 787-244-7300. Así que regresamos con más. Este es el pocillo mañanero. Hoy con Cristino Hernández del Club de Leones. Reymi en Aguadilla. Un ratito con él a compartir. Dele compartir. Bellos. Así que hablamos luego. Regresamos en breve con el pocillo mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. El doctor Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora. Natural GIF, regalo de la naturaleza. Alitas a treinta y cinco centavos, ¿dónde? En Breaks. Breaks, Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a treinta y cinco centavos todos los miércoles. Salte de la número dos y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Breaks, Burgers and Cocktails. Estamos en carretera cuatro diecinueve, barrio Naranjo a un minuto de la número dos en Aguada. Info dos cuarenta cero ocho diecinueve. Breaks. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico. Está en carretera ciento siete, frente al Garge Shell en Aguadilla. Su teléfono siete, ocho siete, ocho, ocho, dos, ocho, cinco, ocho, cinco. Y en Mayagüez, edificio Médicos de Diego Catorce E, oficina dos, cero, seis, con teléfono siete, ocho, siete, ocho, tres, cuatro, cero, seis, sesenta. Desperta tus sentidos en el restaurante Magi Magi. Sumérgete en el deleite de nuestro pescado al ajillo en tu salsa favorita. Explora más de cien sabores de mojito mientras vives momentos inolvidables. Contamos con un menú variado, desde ricos nachos de pescado, carnes y pollo, hasta churrasco, croquetas de langosta y un ceviche exquisito. Encuéntranos en el barrio Caracol, llámanos al 787-826-5500 y reserva tu experiencia gastronómica en el restaurante Magi Magi. ¿Eres de los que te encanta el boceteo? ¿Sabías el daño que te puedes producir a tus oídos? ¿Sabías el daño que le puedes producir a las personas que te rodean? Bien, soy el doctor Juan Figueroa y estoy aquí no solo para orientarte, sino también para ayudarte a que evites causar un daño irreparable en tu oído. Y no solamente eso, causarte el síntoma del tinnitus que afecta a tantos millones de personas y es dañino para el resto de tu calidad de vida. Puedes visitar a una de nuestras oficinas en Aguadilla, el 787-882-8585 y el 787-834-0660. Protege tu audición porque con mejor audición, mejor calidad de vida. ¿Qué pasaría si yo ocasiono un accidente y mi seguro no tiene límite suficiente para pagar esa pérdida? Mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros de confianza, y hoy le vamos a hablar sobre el procedimiento que las aseguradoras siguen cuando los límites de las pérdidas sobrepasan lo que tenemos contratado en nuestra póliza de seguro. Imagínense este escenario. Yo voy con mi carro y choco un carro por detrás, y choco un carro costoso, y lo que tengo es seguro compulsorio. Ese carro, el dueño me dice que le va a hacer la reclamación a su propio seguro y que el seguro de él le va a cobrar a mi seguro. Yo lo que tengo es seguro compulsorio es solamente $4,500, y cuando él va a su seguro, un ejemplo, le pagaron $18,000. Seguro le pago los $18,000, pero el seguro va a cobrarle a mi seguro los $4,500, y esa diferencia me va a demandar a mí para cobrármela. Me va a llegar una carta por correo y me van a cobrar la diferencia de lo que se pagó por esa pérdida que yo ocasioné. Y eso se llama subrogación en el mundo de los seguros. Es bien importante que lo tengamos claro, porque solamente nosotros pensamos que tenemos el seguro compulsorio que paga los $4,500, que eso lo va a cobrir todo, y eso no es así. Tenemos que tener mucha conciencia sobre eso y no esperar que nos pasen las situaciones y tener un problema económico bien serio si algo así nos pasa. Con esto los dejo. Espero que esta cápsula informativa los tenga mejor informados y que tomen mejores decisiones a la hora de manejar sus riesgos. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, su agente de seguros de confianza. Mi teléfono es 787-868-3002. Muchas gracias. Hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF y la oficina del doctor Morales Recio. Te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También te esperamos. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, ustedes saben que la música en El Pocillo Mañanero no puede faltar. Así que un saludito para todos ustedes que nos sintonizan temprano en la mañana. Y es que, oye, bueno, pues que nos fuimos con la salsa. Y tenemos en línea hoy a Lucía Girau, que nos va a estar acompañando con nosotros y hablándome un poquito de ella. Estoy viendo aquí un resumen de toda la labor que han hecho y me va mejor es el tema. Me gusta porque es un video de chicas. Lucía, bienvenida al Pocillo Mañanero. ¿Cómo tú estás, bella? Hola, todo bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí. Qué bueno. Y este 31 de enero prácticamente estuviste recién hablando en tu programa de canal de YouTube sobre Lucía B. Girau. ¿Ese es tu segundo apellido? ¿Cuál es tu segundo nombre? Mi segundo apellido es Jiménez. Yo soy Lucía Girau Jiménez. Ok, ok. Entonces estuviste el 31 hablando de tu nuevo tema musical. Me va mejor. Por favor, explícame tú y a nuestro público. Yo sé que ya está en la plataforma de nuestro canal, del canal de YouTube, pero háblame un poquito más de ti. Pues mira, todavía el video no ha salido a YouTube. Sale mañana, miércoles 31 de enero a las 8 de la noche. Espero que todos estén pendientes y lo vean. Y la canción la lancé recientemente. De verdad que estoy súper feliz con cómo la gente la ha acogido, ¿no? Y yo nunca pensé que iba a hacer salsa. Como que la salsa no era lo mío. Como que no era así como que para cantar me gusta un montón. Pero nunca, nunca había intentado cantar salsa y esta es la primera vez que lo intento. Ya el tema, yo lo había lanzado anteriormente en R&B. Pero ahora quise probar algo distinto. Mi mamá me motivó a probar algo distinto. Voy a probar con la salsa. Y de ahí surgió la mejor versión salsa. ¿Es fanática de la salsa tu mami? No, ni si. Mami es cocola. Ah, bueno. Pues saludos a ella. Qué bien se pasa escuchando de esa salsa vieja. Mira, te pregunto. Este tema lo grabaste con un grupo de amistades. ¿Quién te ayudó a trabajarlo? Pues el tema en sí, o sea, el tema musical. Me ayudaron muchos profesores de la Escuela Libre de Música de Caguas. Que ellos fueron los que me ayudaron para trabajar lo que es el arreglo musical y eso. Que me ayudó Miguel Rivera. Simón. Simón Rivera. Ay, yo creo que Rivera también. De verdad que... Son tantos los nombres, tranquila, que yo sé que estás bien ocupada con esto. Y es emocionante. Estás en una nueva temporada tuya. Sí. Pero de verdad que recibí mucha ayuda de parte de los profesores de la Escuela Libre de Música de Caguas. Igual para el video. Para el video así estuve con mis compañeros de la Libre de Música. Y con muchas otras amistades mías también. Y tengo por aquí que también la dirección y realización de Jaria Ponte. Que te ayudó con el tema musical. Produjo el tema musical. Así mismo es. Él produjo el tema musical y también hizo el video. Y la asesoría de Igor. Ajá, así mismo. Ok, sí que fueron varias las personas que te estuvieron ayudando. Y entonces el tema es... La verdad que sí. Un tema de Ladies Night. Las chicas están saliendo. ¿Cómo es el video musical? Pues sí, el video trata de tres amigas que están... Sí, un Ladies Night. Son tres amigas que salen y están como de jangueo, ¿no? Porque el chico la dejó, como que se buscó otra y se fue por ahí. Y la chica en vez de estar ahí todas tristes y pendientes al ENE, pues se fueron por ahí a pasarla bien. A escuchar la salsa. ¿Qué estás esperando con este nuevo video musical y con esta nueva canción? ¿Ya te están llamando para contrataciones? Claro, sí. Siempre estoy abierta a contrataciones para todos. Bodas, funerales, divorcios. No me digas. Pero nada, con este tema yo estoy intentando entrar en lo que es la salsa, ¿no? Que es bien amplia. ¿Pero has tenido otros temas adicionales, Lucía? Sí, además de a lo mejor sí. Este es mi décimo tema. Ok. Y entonces, ¿era más romanticismo? ¿Cuáles eran los temas que tocabas antes? ¿Cuál es el género? Pues mi... Yo de Belé he hecho de todo, excepto reggaetón. Ok. Pero mi base es más la balada pop. Es lo más que me gusta. Y el score también es lo más que suelo hacer. Pero en verdad en mi Spotify y en todas mis plataformas de música tengo variedad. Bueno, pues entonces te pueden sintonizar en Facebook, Instagram, plataformas musicales de Spotify, Apple Music, Pandora, ¿verdad? Todas las plataformas de YouTube. Así es, en todas. ¿Y el número de teléfono a llamarte? Es 787-593-5629. Bueno, pues te deseamos mucho éxito. También supe que las batucadas y los pleneros estuvieron contigo en ese video. Se lo gozaron todo. Ustedes por allá. Así es, de verdad. Que yo les agradezco un montón a ellos. Fue una experiencia súper chévere y nunca hubo un no. Bueno, pues qué bueno. Así que te deseamos mucho éxito, como bien te dije. Sabes que el Posillo Mañanero siempre está pendiente también a tus canciones y al productor que está pendiente en enviarme a todos nuestros artistas puertorriqueños del oeste. Mucho éxito. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a estar escuchando ahora, antes de irnos a esta pausa, la música de nuestra Lucía. Y es que, oye, nos vamos a ir con salsa a esta primera, a esta una de las pausas del Posillo Mañanero. Recuerda que estamos en lunairestudios.com y que nos puedes sintonizar en nuestro canal de YouTube, Instagram y TikTok para que compartas todas nuestras entrevistas diarias de lunes a jueves. Regresamos con más. Acuérdate que Planeta Deportivo comienza a las 12 del mediodía hasta la una de la tarde, que tienes que estar pendiente, siendo el único programa de deportes en toda nuestra área oeste. Todos los días de lunes a viernes en Planeta Deportivo. Y bien pendiente que ahora lo van a poder ver por nuestra plataforma en nuestro canal de YouTube. Así que regreso con más. Sintoniza nuestra próxima edición de El Posillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Posillo Mañanero. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el pasado programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños. Estás escuchando Radio Grito, WVDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Hoy día.